El plan de rodaje Nos espera un largo día Así que quedan invitados a verlos Y conocerles el interior de nuestro video Bueno, les voy a contar mi truco Esencial para los shows Que lo voy a usar hoy día Que son estos lentes falsos Así evito el reflejo De las luces, evito Que se vea como una lupa Porque de verdad que mis lentes originales son una lupa Se me pongo de lado y se ve como Si fuera un telescopio Pero al mismo tiempo soy tan ciego Que no puedo usar esto sin nada Así que me pongo mis lentes de contacto Y así puedo ver Entonces ahora veo bien Y ahora veo bien y soy Carlos Azucar Al mismo tiempo Soy hermoso Mejor que no crea que yo soy hermoso Es porque los chicos hicieron magia Es como Photoshop Pero la vida real Hay que hacer Que las casualidades pasen Tiremos la moneda A ver qué sale Y ahora que te vas Te quiero pedir Que no me vayas A olvidar Estamos trabajando con un equipo súper grande Lo que me tiene muy emocionado Y entusiasmado Porque creo que va a quedar un resultado súper bonito Hay gente que está ya solo A la cinematografía Al arte Yo sé que siempre los videos son así Pero la realidad no siempre es así Estamos trabajando con el mismo equipo Con el que hicimos mi primer video Que es las murallas En dirección y en foto Pero ahora llegamos a un montón de gente Que está Haciendo que esto realmente quede Como un sueño Estoy en pijama Pero todo para que quede bueno el video Ella no se despierta así todas las mañanas Por otro lado Más personal Estoy muy contento Sobre con quien estoy trabajando Ya que está Eduardo Echman En la dirección del video Fue una persona que dirigió Las murallas Y somos amigos de muchos años Es de mis primeros amigos Cuando yo me vine acá a Santiago Entonces hemos trabajado juntos Desde el comienzo Hemos tenido un crecimiento Cada uno personal y profesional En paralelo Y creo que hoy día Se va a ver plasmado en este video Entonces tiene un tema emocional Y emotivo muy cargado Muy cargado Y espero que podamos seguir trabajando Muchos años más juntos también Realmente los años más pasaban Bueno ya que siento que Estamos trabajando de una manera Muy muy profesional Un gran equipo Y va a quedar un muy buen resultado Y ahora que te vas Te quiero pedir Que no me vayas A olvidar Y sé que no vamos a promedio Fue muy bacán Fue una experiencia Nueva En comparación con los otros clips Hemos hecho hartas cosas distintas Y nada Estoy contento Espero que les guste Y disfruten Soy su cauce normal Fue muy bacán Fue muy bacán Fue muy bacán